Bueno, pues nada, vamos a volver a activar Gutenberg. El anterior ponente nos lo ha retirado, pero en esta sesión le vamos a dar más cañas y ocho razones seguidas para convencernos a todos de que debemos de utilizarlo. Bueno, a continuación tengo el honor de presentar a Álvaro Gómez Velasco. Álvaro es de Bilbao porque probablemente decidió nacer allí, como todos los de Bilbao. Es diseñador web, desarrollador de front-end, consultor web y docente especializado en WordPress. Fotógrafo de otra vida, freelance durante diez años y confundador de Giga4 y en la actualidad happiness engineer en automatic, es decir, trabaja para wordpress.com. Ni más ni menos, miembro del equipo organizador de la WordCamp Madrid y del Madrid WordPress Meetup. Casado con Chelo, el padre de Julia y Clara. Ocho razones para comenzar a usar Gutenberg en 2023. O sea, ya. El título alternativo era All we are saying is Gutenberg, give Gutenberg a chance. No sé si conocéis la canción de John Lennon. El objetivo de esta charla, bueno, quiero haceros una pregunta. ¿De aquí quiénes habéis usado por lo menos un poco Gutenberg? ¿Sí? ¿Y quiénes habéis construido un proyecto para alguien, lease a un cliente, utilizando Gutenberg? Como un tercio, vale. Pues un poco el objetivo de esta charla es que os planteéis la posibilidad, o los que no lo habéis usado hasta ahora mucho, motivos por los que puede merecer la pena intentar utilizarlo más sistemáticamente, incluso echaros a la piscina de usarlo en algún proyecto para algún cliente, para una cosa un poco más seria. Vale. Bueno, ese soy yo, todo lo que ha dicho Raúl. Los motivos. El primero, integridad de la información. Los contenidos que generáis con Gutenberg, la manera en la que se almacenan, es como HTML, no es un formato específico de Gutenberg, no es una cosa que sea ni siquiera específico de WordPress, es una cosa que la podéis poder seguir utilizando en cualquier otra plataforma, incluso aunque desactivéis Gutenberg, pero incluso os podéis llevar estos contenidos y el día de mañana servirlos en una página estática, sin un CMS o cualquier otra cosa. Es muy importante que todo lo que hagamos, lo podamos utilizar el día de mañana. Como veis, esto es el contenido de un post tal como se guarda, veis que es HTML y lo único que hay es comentarios HTML, que son los que ayudan a Gutenberg a identificar, bueno, esto es un párrafo, esto es un heading o lo que sea. Perdón. El segundo motivo es porque es ligero y es ligero porque todo viene incluido, todo lo que está utilizando Gutenberg viene ya en el núcleo en la instalación, entonces no necesita cargar muchos estilos adicionales, no necesita, el propio editor no necesita librerías de Javascript añadidas, etc. Entonces, tanto en la parte de edición como en la parte del HTML que te genera y la página que se carga de cara al usuario que visita la web es bastante más ligero y es bastante más semántico en el sentido de que utiliza la cantidad de HTML que necesita. Si tiene un contenedor, tiene un contenedor y tiene la etiqueta de ese contenedor, no tiene 17 divs anidados porque necesita hacer una maquetación, ¿vale? Y tampoco añade tablas extras a la base de datos, con lo cual la estructura te va a servir para cualquier otro WordPress. Tercer motivo, porque es un constructor y es un editor, es decir, a día de hoy en una fase inicial, en la fase 1, Gutenberg era una manera de editar tu entrada a tu página de una manera un poco más flexible, podías hacer columnas, tal, pero a medida que ha pasado el tiempo y estamos completando la fase 2, el editor se ha convertido de ser un editor de contenidos a ser un editor de toda la página. Puedes editar tu cabecera, las barras laterales, los pies, la navegación. Entonces, en la medida que vayas aprendiendo a utilizarlo, aunque solo sea como editor de contenidos, te estás familiarizando para más adelante utilizarlo como un editor de sitio y que las mejores técnicas son acumulativas. A medida que hay más opciones para simplemente las opciones de un párrafo o de un texto, eso también se traduce en opciones para el editor del sitio completo, digamos que es acumulativo. Siguiente motivo, porque es estándar y compatible. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es unos tuppers que había en mi casa, pero es que le hice la foto a Doc, porque es que las piezas de Gutenberg son todas compatibles entre sí, incluso piezas de terceros, y cuando tú utilizas plugins cada uno de su padre y de su madre, lo que te va a pasar es que no van a cuadrar, vas a tener más conflictos, o por ejemplo, si utilizas un builder de los que hay, la mayoría van a estar cerrados a los módulos y a las funcionalidades que te ofrece el builder por defecto, y de repente necesitas un módulo para tu builder y no lo tiene. Entonces, ¿qué haces? O te lo picas tú, o mientras que con Gutenberg lo que sucede es que tienes más de mil plugins si buscas Gutenberg Blog en el repositorio. Entonces, va a haber alguien que va a haber escrito un bloque, el bloque que tú necesitas o la modificación que tú necesitas. Y puedes instalarlos en el momento. No sé si sabéis esto, pero si tú estás en una página y estás buscando un bloque y tú no lo tienes, te va a sugerir, hay un plugin de este tipo de bloque que tú necesitas. Lo puedes instalar en el momento y lo puedes insertar en el momento, según editas la página. Esto es muy, muy bueno, si lo sabíais. Y luego también, no solo estandarización, en la medida que todas las cosas son compatibles, sino esta estandarización a nivel de interface. Hay una cosa que se llama el storybook y ese storybook te da todos los elementos de diseño de interface de usuario, de tal manera que si tú extiendes, escribes tu propio bloque para Gutenberg o haces alguna modificación, puedes tirar y debes tirar de este storybook esta serie de elementos que ya existen. Con lo cual, eso te garantiza que el interface va a tener una unidad, aunque sean distintas personas las que van añadiendo cosas. Es extensible. ¿Qué significa extensible? Que está creado, pensado en ser modificado. Entonces, os pongo un par de ejemplos de plugins que no son plugins para Gutenberg, pero no es porque añadan nuevos bloques de Gutenberg, sino porque modifican la funcionalidad por defecto. Por ejemplo, el de abajo, el de Block Visibility, te añade una opción para determinar si ese bloque se ve o no se ve, según qué condiciones. Pues los permisos del usuario, si estás en móvil, el número de visitas que haya tenido, una serie de motivos, controlas la visibilidad. Y Editor's Kit, os lo recomiendo también mucho, añade también opciones avanzadas de personalización, de un montón de cosas. Lo mejor es que les echéis un vistazo. El siguiente motivo es porque hay una fase 3 y una fase 4. La fase 1 era tener un editor con bloques que fuese más fácil. La fase 2 es que el editor fuese el sitio completo, que es en el que estamos ahora, que está acabando. La fase 3 es edición colaborativa. En la fase 3 hay una demo, esto no sé si es de WordCamp Asia, de varias personas editando la misma entrada. En la fase 3 lo que se va a poder hacer es que distintas personas trabajen a la vez en una misma entrada de Wordpress o en una misma página. Ya va a haber una entrada 4, una fase 4, perdón, que va a ser multiidioma. Entonces, digamos que esto va a ir a más y va a ir a mejor. El motivo 7 es porque es abierto y colaborativo. Es decir, todo el proceso de desarrollo de Gutenberg pasa en GitHub. Cualquier persona puede abrir un issue si encuentras que hay un error o si tienes una propuesta de cambiar algo. Todas esas cosas están en público y están accesibles a todo el mundo y todo el mundo puede participar de la conversación. Que tuvo un builder de una empresa privada, pues ellos deciden qué funcionalidades añaden y cuáles no. Y a lo mejor tienen un bug gordísimo y no te lo quieren decir porque es una cosa suya. Esto es todo público. Y el motivo 8 es porque es el futuro, porque es parte del núcleo. Hay un montón de ojos y un montón de manos trabajando en Gutenberg y aunque haya cosas a día a día que no sean ideales o que estén un poco verdes, sabes que va a tener una continuidad porque es ya parte del proyecto. O sea que no todos los plugins tienes la garantía de que vaya a ser así. Puede que hagan un cambio de política, no les interese dar continuidad o de repente decidan cobrarte el doble y Gutenberg sabes que va a ser gratis y que va a ser siempre parte de WordPress. Y eso es todo. Muy rápido.